Música De Madrid vengo con flores, contendrán a mi me espera Y del barrio de la manga yo, y dada, no acabate y dada Y del barrio de la manga yo, ay, ay, dada, no voy Y del sol a la medianoche, con usted la luna en calma Te diré lo que te amé, compá que te amé, cumplido por la mañana Ven, voy a comprar tu locura, ven, con el perano convivente Duerme, calme, calme, voy a tener que emborracharme Doerme, que a mí me lleva al aire No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.